¿Para qué? Para el próximo año sea mucho mejor. Muchas gracias a toda mi familia, mis hijos, mi hija, que me hizo ir a la misa sin avisarme, que era para mí. Gracias a Dios, bendito sea Dios, gracias a usted, Señor, que nos está cantando. Que viva la fiesta y que siempre no se olvide porque acá está la casa que la vamos a necesitar. Muchas gracias, que están a mi lado, nuestros hijos están a tu lado y al mío también.